La actriz que le dio la espalda durante años a Televisa prepara su regreso triunfal a la televisión. A pesar de ser una estrella de las telenovelas, esta actriz decidió dejar de trabajar con Televisa y ahora su esperado regreso a la pantalla está muy cerca. Las telenovelas de Televisa reúnen a muchos talentosos actores y actrices. Algunas figuras dejan una impresión tan buena en el público al interpretar a sus personajes que se vuelven estrellas e íconos de esas historias románticas, así que la vemos tomando un protagónico tras otro y recibir el cariño del público. Eso fue lo que le pasó a la actriz Adela Noriega, pero después de consolidar su carrera se retiró de la actuación para dedicarse a otros negocios. Ahora su regreso ya está confirmado y será algo imperdible. En su carrera con Televisa, Adela Noriega interpretó a un gran número de personajes, destacando entre novelas como Amor Real, Quinceañera, El privilegio de Amor, de Amar y María Bonita. Sus múltiples roles protagónicos son inolvidables, pero desde el 2008 ella dejó su carrera de televisión. La última vez que Adela Noriega actuó en una telenovela de Televisa fue cuando dio vida a Sofía Lizondo en Fuego en la Sangre. Luego de ello, la famosa actriz se dedicó a la venta de bienes raíces y mantuvo su vida en privado, apartándose de los medios y de los sets de grabación. Ahora, después de 16 años, volverá a aparecer en la pantalla. Y esto es lo que sabemos sobre su regreso a la actuación. Según la reportera Inés Moreno, Adela Noriega regresaría a la actuación y será dentro de una serie de Netflix en que basará el elenco de esta producción. Y aún está haciendo castings para seleccionar al resto de actores y actrices que trabajan a su lado. Todavía no se conocen los detalles acerca de la historia que protagonizará a la actriz como el título de la serie, qué temática tendrá o algunas pistas sobre el personaje al que dará vida, pero Inés Moreno indicó que sabe de buena fuente que la participación protagónica de Adela Noriega ya es casi un hecho. Con el éxito que han tenido las series de Netflix alrededor del mundo, las expectativas por este proyecto son altas, pero solo el hecho de volver a tener a Adela Noriega en una producción es emocionante para aquellos que disfrutaron sus telenovelas. Ahora solo es cuestión de esperar para poder descubrir más de la trama y el personaje de esa serie de Netflix donde actuará Adela Noriega, pero si la propuesta logró convencerla de terminar con esa pausa en su carrera, seguramente se trata de una historia fascinante. La actriz que alcanzó una increíble fama en las telenovelas de Televisa ahora tiene en planes su regreso a la actuación de la mano de Netflix y no podemos esperar más para disfrutar de un nuevo personaje de Adela Noriega, sobre todo porque después de su retiro dejó un vacío por sus personajes tan icónicos. Pero bueno. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.